La luz brillante del amanecer desvanece la oscuridad y esparce vida en el mundo. Evoca vitalidad y una nueva oportunidad. Despierta y da calor a los rostros de las personas. El amanecer es el principio del día, el inicio de la vida. Este es el motivo por el cual le dimos este nombre a nuestro producto estrella. En Kayani nos dimos a la tarea de crear productos que dan vida a quienes nos rodean, con el fin de lograr algo extraordinario, productos que están en otro nivel. Eso es lo que hicimos cuando creamos Sunrise. Confirmamos la singularidad de los productos Kayani con los incontables testimonios que recibimos de gente en todo el mundo que habla de los beneficios en su calidad de vida. Nos encanta escuchar esas historias porque Kayani se fundó con el fin de mejorar la vida de las personas y ayudarles a experimentar más. Sunrise nos ha ayudado a lograr ese objetivo. Creamos la fórmula de Kayani Sunrise como un gran suplemento que podemos tomar todos los días para ayudar a mejorar nuestro bienestar general. Sunrise ha tenido mucho éxito en este sentido. Sin embargo, no nos podemos dar el lujo de ignorar los últimos avances científicos y la información relacionada con la nutrición dietética. Debemos seguir adelante y encontrar formas para mejorar nuestros productos, aun si son tan buenos como Sunrise. Kayani tiene el objetivo de mejorar constante y rigurosamente. Por este motivo, trabajamos sin cansancio para llevar a Kayani al siguiente nivel. Ahora, Sunrise ofrece un suplemento más potente que creemos producirá un impacto real y tangible en el bienestar físico de quienes lo tomen, casi como la sensación de ver un amanecer. En consecuencia, ofrecemos a nuestros distribuidores Kayani un producto convincente y singular, con el cual podrán desarrollar y ampliar su negocio. Esta oportunidad no podría haber sido mejor. Esta nueva fórmula de Sunrise es magnífica. Imagínese que se lograran captar los colores más vibrantes de los alimentos más potentes de todo el mundo para combinarlos en un solo y auténtico espectro. Esto es Sunrise, un suplemento nutricional completo y equilibrado. La mora azul salvaje de Alaska, el rey de la fruta, sigue siendo el ingrediente clave de Sunrise. Durante miles de años, esta extraordinaria fruta se evolucionó dentro de un entorno tan duro como el de Alaska para convertirse en el poder nutricional de primer nivel que tiene por lo menos cinco veces la fuerza de la mora azul. Kayani Sunrise ahora contiene mayor cantidad de mora azul salvaje de Alaska. Dentro de las mejoras que hicimos a la fórmula, Sunrise ahora contiene zinc, que contribuye a la función cognitiva normal y al mantenimiento de los huesos, el pelo, la piel y las uñas. El zinc también ayuda a proteger a las células del estrés oxidativo. Sunrise contiene vitaminas B6 y B12, que ayudan a asegurar un metabolismo normal con mucha energía, reduce el cansancio y la fatiga y colabora con el funcionamiento normal del sistema nervioso. Estas mejoras en la fórmula de Kayani Sunrise lo convierten en un complemento más rico y eficaz que producirá un impacto claro y positivo en el bienestar de quien lo tome. La mejor parte de Sunrise es que la gente podrá experimentar los beneficios en su manera de sentirse y en su bienestar en general. Las mejoras en su salud física tienen un impacto real en su carrera y en sus relaciones personales. Podrá trabajar en ese proyecto adicional en la oficina o pasar más tiempo de calidad con un ser querido. Incluso podrá ayudar a darle una sonrisa a alguien que lo necesita. Esto es precisamente por lo que invitamos a las personas a experimentar más.